Bonitos, el foco de la pista vence con 40 Al Campana Largada, ya está en marcha de Sartín y por ahora comienza esta primera carrera para ejemplar la de primera categoría por el 1609 metros donde todos los chiquitos son de la partida El balón es el número 4, la brutalmente de segunda gira, larga El nacional de la mesa de la base de uno de los poños y ha suposado darse valiente, por la escuela con la delantera un bombe que galopan en todo momento van a empezar en el primer codo, hay lucha en la delantera un primer codo, valiente, una salida por afuera está en el primer codo, está con un cuerpo de ventaja el primer codo, una salida, una salida, una salida, una segunda división con los palos de la tercera, un sabor contonado cuarto, la base, un bombe, está de hecho por eso y valiente, más que no se puede ventajar el bajo, una salida, una salida, una salida tercero, la siguiente, una salida, una salida, una salida, una salida a la줄, un ambiente, un golpe, al cuidado los tres primeros, van a tomar los últimos mil metros de barrera siempre contra uno, arriesgo en el siguiente camino segundo, la base en las cerraras tercero, entonado, cuarto siempre Typán valiente mantiene un r integrity al ataca el número uno, el fondo no se va a recorrer los últimos 700 metros de carrera segundo, siempre la base de tres nazarenos cuarto, la afuera entonado La frontera va a ingresar al último codo Seipo, Niochi con un cúlpido de ventaja Siempre sobre Nacaleno Tercero, Nacaleno Cuarto, Valiente Quinto, Más cerca Ahora va a hacer un bomber Ya en la mitad del codo Se explica la distancia Entre los dos primeros Niochi y Nacaleno van a luchar por la punta Tercero, Nacaleno Y por la forma de apropiar por los punteros Van a ingresar a las rectas Y a finales de correr los últimos 400 metros de carrera Se mantiene la lucha, Nalya Tercero, Niochi Más cerca, Nacaleno por el medio Más abierto, Roque Santonado Más cerca, Nacaleno, Gira Junta Último 200 metros de carrera Por la lucha, Nalya Tercero, Nalya Tercero Por los padres, Roque Santonado Y Nacaleno, Gira Junta Nacaleno, Gira Junta Con el norte, Roque Santonado ¡Vamos, Valiente, Viva! ¡Vamos, Valiente, Viva! ¡Vamos, Valiente, Viva! ¡Vamos, Valiente, Viva! ¡Vamos! ¡Vamos, Valiente, Viva! ¡Vamos, Valiente, Viva! ¡Vamos, Valiente, Viva!